Y es Min con Jesús América Latina. Para estos 10 minutos con Jesús, quizás podemos empezar con el Evangelio de la Misa de hoy. Que el Señor le dice, le encarga, le pide cosas a los apóstoles muy grandes, muy fuertes. Cuenta San Mateo, dijo Jesús a sus apóstoles, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Hasta ahí, un envío fácil quizás, pero punto seguido, curen enfermos, resuciten muertos, limpian leprosos, arrojen demonios. Y luego añade el Señor, gratis lo recibieron, denlo gratis. Y luego va al corazón de ellos, les dice, no se procuren en la faja oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino. Ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, bien merece el obrero su sustento. Y luego continúa el Evangelio, pero este envío del Señor, era para los apóstoles y para nosotros también. Es muy serio esto, es muy serio al mismo tiempo que muy gozoso, muy grande, muy profundo. ¿Y el Señor qué me querrá decir hoy día, a mí? Quizás se lo podemos preguntar, cada uno de nosotros directamente, así en el corazón. Jesús, ¿en qué te ayudo? ¿O qué esperas de mí hoy día? Quizás se nos viene algo al corazón, a la cabeza, quizás inmediatamente, quizás ya solo decirle al Señor eso. Señor, cuenta conmigo hoy día. O quizás el Señor nos responde, nos trae al corazón alguna idea, quizás pensando en alguna persona en concreto, en algo en mi trabajo, en la familia, en mi país, o en el modo en que hoy día puedo trabajar, de un modo más generoso, con un horizonte más amplio. No sé, esto es tan personal, es tan de nuestra propia oración, y además está tan a la iniciativa tuya, Jesús. Con cada uno de nosotros. Señor, dime qué esperas de mí. Señor, cuenta conmigo. Pensando hoy, que es 8 de julio, en verdad hace un buen montón de años, pero por lo menos aquí en Chile, estos días, de fines de junio, inicio de julio, hemos estado recordando, seguramente muchos de nosotros, cuando el año 1974 vino a Chile, San José María, y estuvo por aquí estos días. Y estas palabras del Señor, este envío del Señor, pero también esto de lo han recibido gratis, denlo gratis, es que era tan así en San José María. Uno lo ve en muchas fotos que hay, en transcripciones de encuentros, de sus palabras aquí y allá, en filmaciones que hay también de encuentros, de tertulias. El cariño con que se daba nuestro Padre, la fuerza con que hablaba del Señor, de la Virgen, la pasión, verdaderamente, con que hablaba de la Eucaristía, de la confesión, de unión con el Papa, y San José María se daba, se daba, se daba, totalmente, sin medida. Y hoy día, 8 de julio, fue el penúltimo día que pasó en Chile. El 9, partió rumbo a Perú. Y el día 8, justamente, hubo una romería, muy bonita, yo no estaba, no estaba en este mundo. Pero he visto fotografías, he visto la transcripción de muchas cosas de ese día, y San José María fue con un montón de gente también, a rezar a la Virgen de Lovas, que es un santuario aquí, cerca de Santiago. Y con qué cariño San José María rezaba a la Virgen, con qué cariño tanta gente alrededor suyo, con él, dando gracias a la Virgen. 8 de julio, del 74. Y también un 8 de julio, no sé si a ti te sirve esto, para hacer oración, a mí sí, harto, pero también el 8 de julio, pero del 2020, del año pasado, nada más. falleció, yo creo que se fue al cielo, un sacerdote chileno, que llevaba un montón de tiempo en Nigeria. Se llamaba, se llama, desde el cielo, José Manuel Guzmán. Pero claro, allá en Nigeria, que partió para allá el año 2000, por ahí, estuvo del 2000 al 2020, y le decían Father Joe, allá. Bueno, él falleció hace justo un año, el 8 de julio del año pasado. Falleció, había venido a Chile hace unos meses antes solamente, para mirarse médicamente, quizás con más profundidad, y estando aquí, ya le falló el corazón, definitivamente, y el 8 de julio, tempranito en la mañana, se lo llevó el Señor al cielo. Pero me acordaba también, a propósito de esto, del gratis, lo han recibido, denlo gratis. es que Father Joe, o Don José Manuel, Padre José Manuel, o el chino, que también le decíamos, porque tenía los ojos así, como bien achinados, y entonces, tanto cariño de tanta gente, es que él, se dio a tanta gente también. Lo digo porque después, unos días después, fue el funeral suyo. Claro, como estábamos totalmente encerrados, por todo lo del COVID, fue un funeral, que se transmitió también, por YouTube. Bueno, porque mucha gente aquí en Chile, no podía estar presente, muchos que queríamos estar, no pudimos hacerlo, y mucha gente en Nigeria, imagínate, quería también estar de alguna manera. Bueno, yo estuve, asistiendo, entre comillas, a ese funeral, como muchos, conectados por YouTube. Me impresionó, en los comentarios, que iban apareciendo, en vivo, de la gente, que participaba, de alguna manera, me llamaron la atención, sobre todo algunos, uno, desde allá de Nigeria, puso en inglés, Rest in Peace, Ever Smiling Priest. Y esto es verdad, era una característica tan suya, de don José Manuel, el estar siempre sonriente, era una cosa notable, muy sonriente, siempre, Rest in Peace, Ever Smiling Priest. Esto es darse, y es darse del todo, y darse gratis. Como tú, Jesús, te has dado a nosotros, como tanta gente tan buena, por ejemplo, San José María, aquí, el año 74, por ejemplo, Father Joe, que falleció, el año pasado, y luego, en otros comentarios que había, pero esto ya, claro, había comentarios de Nigeria, que eran más fáciles de seguir, porque eran en inglés, pero había otros, en idiomas que yo no entendía nada, nada de nada. Uno de ellos, decía, Father Joe, Daalu. Esto. Y de abajo un nombre, que lo tengo aquí transcrito, pero es que no me animo a decírtelo, porque tiene una cantidad de K, W, N, S, CH, una cosa impronunciable. Pero el mensaje de este señor, de esta persona, era, Father Joe, Daalu. Y entonces, me fui a Google, y puse, ¿qué es Daalu? Primero, ¿en qué idioma está eso? Y, lo que encontré, es que Daalu, en hipo, que es un idioma de por allá, en Nigeria, ponía dos traducciones, pero pienso que las dos, se, se, se aplican tan bien a Father Joe, y se las podemos pedir a Jesús, para nosotros hoy día. Las traducciones posibles de Daalu, es, Woodwork, y la otra, Thank you very much. Y uno puede decir, bueno, es que, la vida de un apóstol, y le vamos a decir ahora a Jesús, Jesús, yo quiero que mi vida, sea así. Daalu, bueno, si es que Google Translator, funciona. Señor, yo quiero que mi vida sea así, como la de Father Joe, como la de San José María. Daalu, es decir, un buen trabajo, algo bien hecho, o, o esa expresión de, del Thank you very much. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por gente como San José María, gracias por gente como Father Joe. Señor, gracias por mi vida, y que mi vida sea así, como la de ellos, como la tuya. y terminamos la oración mirando hacia la Virgen, mirando hacia San José. Claro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. mi hay una minu... Yo no. isión. María, María, María,